Muy buenas noches, quiero agradecer primero que nada a todos quienes han colaborado para que este evento pueda ser posible, por supuesto a la Asociación de Comunidades Zacatecanas, al Centro de Estudios México-Americanos, al Centro Cultural Té de la Rosa, pero sobre todo a ustedes por estar acompañándonos este día. Estamos muy contentos de venir a este lugar, pues hablar un poco de nuestras raíces zacatecanas. Y yo quisiera comenzar, voy a ser muy breve para darle la palabra a Juan Carlos. Nosotros venimos de Zacatecas, Zacatecas está en el centro norte de nuestro país, es una ciudad, es un estado que tiene varias ciudades dentro de las que se encuentran muchos municipios, muchos ranchos, que seguramente ustedes conocerán porque sé que son integrantes, sobre todo de esta asociación que engloba o agrupa a una serie de clubes de Fresnillo, de Sombrerete, de varios lugares de nuestro estado que además es muy hermoso. Y una vez agradeciendo a todos quienes han colaborado para que estemos aquí, quisiera aprovechar también para invitarlos a que visiten nuestro estado. Es un estado de gente buena, de gente trabajadora, de gente honesta, que desafortunadamente tiene en estos momentos algunos problemas de violencia como en todo el país, pero los buenos seguimos siendo mucho más. Y estamos siempre esperando que los paisanos que actualmente viven aquí regresen a su tierra. Que no solamente manden el dinero que tanta falta le hace a sus familias, sino que sigan hablando muy bien de su estado y que sigan pensando que la gente que en ese lugar vive, como es el caso de nosotros, pues es gente que sigue trabajando y lo sigue extrañando y sigue hablando con mucho orgullo de quienes se encuentran en este lugar actualmente. Entonces un aplauso para ustedes y nuestro agradecimiento. ¡Aplausos! La siguiente. Zacatecas es una tierra de artistas. Seguramente ustedes han oído hablar de Tomás Méndez, el que canta, ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Bueno pues, Paloma Negra, Las rejas no matan pero sí tu maldito querer. son letras de nuestro querido Tomás Méndez ha sido en Fresnillo Zacatecas yo sé que aquí hay un club de Fresnillo Zacatecas que se debe de sentir muy orgulloso de que Tomás Méndez sea de allá en el mismo lugar en Fresnillo nació Manuel M. Fonse ustedes han oído hablar de que hay músicos de mucho talento pero saben ustedes quién compuso las mañanitas estas son las mañanitas que cantaba el Rey David ¿saben quién es el autor? ¿no? pues es Manuel M. Fonse y nació en Fresnillo es el mismo autor de La cucaracha ¿conocen La cucaracha? La cucaracha ya no tiene carrera este también es el compositor y entre muchas otras piezas muy significativas y muy representativas de nuestra cultura mexicana también tenemos varios escritores entre los que destaca por ejemplo Amparo Gavila y por supuesto también Ramón López Velarde el autor de La suave patria Zacatecas es tierra de artistas también la siguiente por favor porque seguramente ustedes reconocen a los temerarios los temerarios son de Fresnillo Zacatecas y también son parte de nuestra cultura popular de la que nos sentimos muy orgullosos y Antonio Aguilar el que dice ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra y que ahorita vamos a cantar como una vez inaugurada la exposición después de tomar el mezcal pues él es de Villanueva y nos sentimos muy orgullosos también ven como si hay cosas muy hermosas de las que hablar de nuestro estado no solo de las malas noticias también de allá tenemos al Grupo Río quien ande por aquí de Río Grande seguramente en cuanto escucha las primeras coplas de las canciones del Grupo Río pues hace que el corazón empiece también a palpitar porque es parte también de nuestra cultura bailar y cantar no nada más al son de la tambora sino al son de la música norteña esa que lleva el saxofón y que nos hace librar cuando la escuchamos y por supuesto para estas nuevas generaciones también tenemos al Grupo Enjambre el Grupo Enjambre es un grupo de rock también fresniguense algo en Fresnillo este es el Santo Niño de Atocha también están todos estos artistas ahora bien nuestros artistas son migrantes concretamente hablando de los artistas plásticos que es lo que el día de hoy nos ocupa pues han forjado una tradición alrededor de ir y venir de Zacatecas a otros lugares del mundo algunos de ellos han regresado otros se han quedado en el camino la siguiente por favor y yo quiero hacer aquí una cronología muy breve les presento a Julio Ruelas Julio Ruelas nació en 1870 en la ciudad de Zacatecas primero migró a la ciudad de México luego tuvo la oportunidad de estudiar en Alemania de Alemania regresó a México luego a París y actualmente es el único pintor mexicano originario de Zacatecas que se encuentra en el cementerio de Montparnas en París porque allá decidió morir y llevó el corazón en el corazón nuestro estado y nuestras tradiciones y el orgullo de decir soy de Zacatecas y señor entonces él fue maestro del siguiente pintor el siguiente pintor la siguiente por favor es Francisco Boitia la siguiente diapositiva por favor Francisco Boitia nació en 1882 también en Fresnillo y Francisco Boitia fue profesor de toda esta primer generación de pintores que fueron forjando esta tradición de artistas plásticos él muere en 1960 y en el 78 el primer museo que se abrió en la ciudad de Zacatecas llevó su nombre el video que vieron al principio de esta presentación les muestra una serie de obras que se han reproducido en piso cerámico para que cuando ustedes vayan a Zacatecas y se suban al teleférico desde ahí puedan ver las piezas que se han reproducido con toda la autorización ilegal del mundo y con todo el corazón pero que además no me van a creer es un proyecto que está financiado no nada más por gobierno en algunas ocasiones ha colaborado como patrocinador pero primordialmente está financiado por empresarios zacatecanos es un proyecto de la iniciativa privada porque los empresarios en Zacatecas se han unido en un clúster para demostrar que en Zacatecas se hacen bien las cosas y que estamos a favor de que la gente siga regresando a nuestro estado entonces bueno él es Francisco Moitia de Jerez Nillo de Patillos Jerez Nillo es una comunidad la siguiente por favor y después está Pedro Coronel Pedro Coronel nace en el 21 y también es un artista migrante volví a decirles que Moitia primero se fue a Barcelona luego a Roma luego regresó a Zacatecas Zacatecas terminó en Xochimil con la ciudad de México donde falleció este es Pedro Coronel y Pedro Coronel se fue a la ciudad de México siendo muy joven de ahí vino a París y a Italia también yo creo que es de los pocos Zacatecanos que lograron hacer una gran colección de arte a su muerte en la década de los 80 donó a la ciudad de Zacatecas y hoy tenemos el universo de Pedro Coronel que es uno de los museos más hermosos de arte universal en Zacatecas con piezas que nos sorprendimos mucho Juan Carlos y yo cuando visitamos ayer el museo Kimmel con piezas parecidas a las que tienen aquí tenemos Goyas tenemos Dalís tenemos Picazos tenemos Miros y el acercamiento que hemos tenido a las artes plásticas en el mundo es gracias a un Zacatecano que tuvo la oportunidad de emigrar también y que generosamente donó esta colección pues para que nosotros los Zacatecanos nos deleitemos en su belleza Pedro Coronel es el hermano del que viene a continuación la siguiente por favor es Rafael Coronel Rafael Coronel por su parte se dedicó a coleccionar arte popular y lo logró reunir más de 3.000 máscaras de arte popular mexicano y cuando ustedes llegan a Zacatecas en el ex convento de San Francisco se van a encontrar con el museo de las máscaras que lleva el nombre de Rafael Coronel a su muerte también donó toda su colección de arte popular esas 3.000 máscaras que están ahí más otras miles que se encuentran en bodega al pueblo de Zacatecas y aquí quiero hacer un paréntesis el pueblo de Zacatecas no es solo el que vive allá son ustedes también que están aquí trabajando todos los días para mandarle a su familia pues dinero y buena esperanza para que sigamos adelante entonces ese también es su patrimonio después de Rafael Coronel existen nuevas generaciones la siguiente como Manuel Felguérez Manuel Felguérez nació en Valparaíso Zacatecas en 1928 y nació en una comunidad llamada Hacienda de San Agustín muy cerca por cierto a la comunidad donde nació Juan Carlos Villeres la siguiente él también donó toda su colección de arte abstracto y hoy tenemos el museo más grande si no es que el único dedicado solo al arte abstracto en Zacatecas Zacatecas en Zacatecas se encuentra en el paraíso y ahí en este circulito rojo pues van a ubicar donde se encuentra Potrero de Gallegos que es donde nació Juan Carlos en 1971 siguiente y bueno ahí está con su perro él además del lindón es un amante de los animales hizo el compromiso con Bruno que es con quien aparece ahí que iba a aparecer que lo iba a traer el siguiente Juan Carlos estudió ahí mismo en Zacatecas primero en el taller de artes plásticas de la universidad luego en el taller Julio Ruelas y con quien se formó pues precisamente con estos maestros que ya habían ido y regresado y hace 30 años justamente decidió dedicarse por completo al arte el siguiente se dedica por completo al arte y pues tiene una serie de exposiciones en el país y en el extranjero él ha expuesto tanto en Francia como en Italia y esta es la primera vez en Estados Unidos que tiene una una exposición de tal magnitud tiene además una serie de exposiciones individuales en diferentes escenarios culturales de nuestro país y pues su obra es también parte de colecciones como la Ramón como la de la familia López Velarde y del hotel del arte Santa Anita actualmente su más reciente producción se encuentra en el Museo Francisco Goyer y estará durante todo el año se llama Caosmos así que si ustedes tienen oportunidad de ir a Zacatecas o de decirle a la gente que vive allá que su familia de que lo visiten estaría pues muy bien con esto termino yo porque esa es la introducción para darle la palabra a Juan Carlos muchísimas gracias buenas noches pues yo creo que queda poco que decir ya quienes ya dije gran parte de lo más importante muchas gracias por todas esas palabras que nos has dejado en todo ese contexto de lo que es Zacatecas y lo que es la cultura y lo que es la plástica nuestra de Zacatecas todo ese intercedente que tenemos los artistas actuales Zacatecanos que tenemos un legado importantísimo que nosotros que somos la generación mía y muchos otros artistas que provenimos de Zacatecas tenemos un gran compromiso con todo ese legado plástico y musical también porque también la música ha sido muy importante dentro de la cultura Zacatecana pues tenemos toda esa barra alta que esperemos que estemos sorteando y dejando bien parado en nombre de Zacatecas no solo en México sino en el mundo y pues muy agradecido con la invitación que se me hace para esta exposición a la Asociación Comunidades Zacatecanas primero que nada agradecer a Alejandra Valdés porque fue ella quien originalmente me contactó para para este proyecto muchas gracias gracias también a Gerardo Villalpano presidente de la asociación que nos han tratado de maravilla aquí aquí en favor disculpenme si leo un poco espero no equivocarme en los nombres porque luego soy muy malo con todo eso de los nombres los pintores siempre decimos que somos pues nuestro quehacer es pintar lo de las palabras no de repente no se nos dan tanto pero bueno con el ejercicio con la práctica de tantos años de de estar presentando diferentes exposiciones pues tienen que aprender y habituarse al lenguaje el lenguaje de nosotros los pintores pues obviamente son los pinceles y sobre todo más que nada es un lenguaje visual este agradezco también a Javier Medina del centro de estudios mexicanos méxico-americanos de la UTA que nos ha apoyado en gran medida para este proyecto al consulado general de México en Dallas al centro cultural de las artes de la rosa al personal que elabora aquí que nos ha tratado de maravilla a Martina a William y a Liz y a todo su personal y por supuesto y por último quiero agradecer a todos mis paisanos gente de Zacatecas en general en particular gente de Valparaíso que siempre es una gente muy hospitalaria y muy muy amorosa hacia 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 su servidor y quienes conocemos a la gente de Valparaíso sabemos de la calidez de persona que que son y somos por allá por supuesto a mis paisanos de Botero de Gallegos tierra donde nací arriba Potero siempre digo arriba Potero para mí siempre es un orgullo haber nacido en Botero de Gallegos una tierra donde la calidez y la bondad de su gente siempre es muy muy palpable y muy muy visible pues y por último a mi familia debo comentar que en todas las exposiciones o todas las inauguraciones de exposiciones que he tenido en México mis papás siempre han estado presentes tengo esa fortuna y ahora primera vez que es como acá en Estados Unidos están aquí presentes debo decirlo para mí es un gran orgullo y un gran honor tenerlos y una gran fortuna a mis hermanos Octavio su esposa Ruth su hijo Tavo y mi hermana mi cuñado Javier sus hijas Yarezi Alondra y y pues nada mucho agradecido y espero ahorita que pasemos a la exposición y a platicar con todos ustedes y un poco hablar si es necesario de mi trabajo estoy a sus órdenes para un poco contextualizar algo de lo que es mi trabajo y pues nada bienvenidos no se preocupe estamos entre familia todos también aquí quiero saludar que acaba de llegar visitando a mi amigo a mi hermano Francisco de la Torre ah también estoy igual con usted con los nombres porque y luego yo le he estado bienvenido gracias por estar aquí representando nuestro gran amigo Francisco de la Torre gracias por estar aquí gracias por acompañarnos sobre todo en nuestros eventos culturales que es lo más importante y los zacatecanos somos campo somos tradición somos gente buena y tenemos el corazón un plato vamos a pasar a inaugurar el a cortar el listocito pues si nos quieren seguir no se nos molía pero está hasta chiquitita la entrada pero lo invito Javier Evelyn Maestro William que si pasamos por favor a cortar el listocito para que ahora sí ya que empiezan con el mezcal por luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!